Hola Creativo, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión les enseñaré a crear el siguiente efecto. Este efecto me encanta muchísimo, es darle vida a una imagen estática, sin embargo no funciona con cualquier fotografía. Recuerden que para poder realizar este efecto, la imagen que nosotros vayamos a tomar debe de estar planeada. Es decir, debemos de buscar elementos que se vean increíbles al momento de animar, como por ejemplo los líquidos, telas, en este caso fuego o incluso cabello. Y luego esta animación la puedes subir a tus redes sociales y vas a ver que va a generar un gran impacto. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Bien, una vez que estamos en After vamos a crear una nueva composición. Voy a utilizar las medidas de Instagram, que es 1080 en anchura y 1350 en altura. La velocidad de fotogramas la voy a dejar en 29.97 y la duración la voy a reducir a 4 segundos. Y doy clic en aceptar. Una vez que se nos creó nuestra composición, vamos a irnos a nuestro panel de proyecto y vamos a presionar CTRL-I para abrir nuestras opciones de importación. Una vez que encontramos nuestra imagen, vamos a seleccionarla y vamos a dar clic en importar. Y la arrastramos a nuestra línea del tiempo. Mi imagen es más grande que la composición, por lo tanto vamos a presionar la tecla S para abrir las opciones de escala. Y voy a reducirla. Y luego voy a presionar la tecla P para abrir las opciones de posición. Y voy a acomodarla en el eje Y. Una vez que terminamos de acomodar nuestra imagen, vamos a dar clic derecho sobre ella y vamos a precomponerla. Voy a renombrarla por fotografía. Y doy clic en aceptar. Luego vamos a presionar CTRL-D para duplicarla. Y vamos a renombrarla por deformación. Teniendo seleccionada nuestra capa de deformación, vamos a dar clic sobre nuestra herramienta de marioneta. Y vamos a crear puntos donde nosotros vayamos a animar. Y listo, esos van a ser los puntos para animar. Sin embargo, también debemos crear puntos fijos. En este caso, yo voy a colocarlos a los lados de la flama. Por último, voy a colocar unos puntos exactamente en la orilla de mi imagen. Los puntos fijos es para evitar que cuando nosotros movamos uno, se nos deforme todo. Y así se deforme justo donde nosotros queramos. La colocación de puntos va a depender muchísimo de la imagen que ustedes vayan a animar. Pero principalmente deben de colocar puntos de refuerzo para que no se nos mueva alrededor. Y los puntos alrededor de nuestra imagen son opcionales, pero considero son refuerzos para que no se nos deforme nuestra imagen. Una vez que creamos todos los puntos, vamos a abrir las opciones de malla. Luego abrimos deformación. Y podemos ver todos los puntos que acabamos de crear. Ahora nos posicionamos al final en nuestra línea del tiempo. Y empezamos a mover los puntos de animación. Y vemos cómo quedó. Podemos mover ligeramente los de los lados. Una vez que estamos conformes con la animación, nos posicionamos al final en nuestra línea del tiempo. Seleccionamos la composición de fotografía y lo duplicamos con control D. Lo posicionamos arriba de la capa de deformación. Y ahora con nuestra herramienta pluma vamos a crear una máscara alrededor de la flama. Pero antes vamos a ocultar la capa. Esto para poder aplicar la máscara cuando la flama ya esté en expansión. Una vez que terminamos de crear la máscara, volvemos a poner visible nuestra composición. Y abrimos las opciones de la máscara. El calado de la máscara lo voy a subir a 50 pixeles. Y voy a activar la opción de invertido. Y vemos cómo quedó la animación. Lo único que falta es aplicar un ciclo en nuestra animación de la llama. Vamos a seleccionar nuestra capa de deformación. Y vamos a presionar la tecla T para abrir las opciones de opacidad. Nos posicionamos al inicio en la línea del tiempo y creamos un fotograma. Lo reducimos a 0%. Luego nos posicionamos exactamente a la mitad. Y lo subimos a 100. Luego nos posicionamos al final. Y regresamos el valor a 0%. Para poder crear el ciclo vamos a duplicar la capa de deformación. Una vez que lo duplicamos vamos a deslizar nuestra capa por la línea del tiempo. Exactamente a la mitad. Luego volvemos a duplicarla. Y regresamos un poco para que el final quede exactamente en medio. Y la capa de deformación que tiene la animación completa la posicionamos por arriba de ellas dos. Y ahora sí vemos cómo quedó nuestra animación. Y bueno creativos, eso fue todo el tutorial. La verdad es que este efecto es bastante sencillo. Te recomiendo que este efecto lo practiques con varios elementos que ya te había mencionado. Como por ejemplo cabello, tela, agua. Y así te vayas familiarizando un poco más con la animación. Que bueno, no es como tal una animación. Pero sí debemos de pensar un poco en las físicas para que se vea real. Si te gustó este video dale me gusta. Me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que te dejaré abajo en la descripción. De esta forma también si tienes alguna duda respecto a este tutorial me lo puedes dejar en algún comentario. O también si gustas compartirme algún proyecto y recibir retroalimentación. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.